bienvenidos una vez más a este canal en el día de hoy les voy a mostrar algunas cositas que he comprado en tiendas de segunda online y es que son aplicaciones que descubrí hace poco que yo sé que llevan tiempo pero las descubrí hace poco son aplicaciones más o menos como lo es un ebay y un postmark esta se llama mercari y depop les voy a dejar toda la información de las aplicaciones en pantalla para que sepan cuáles son en estas aplicaciones lo mismo puedes comprar que también puedes vender artículos que tengas sea nuevo sea usado como quiera y también les quiero hacer un pequeño story time de cómo comencé en mi ebay y cómo voy hasta ahora pero eso solo voy a dejar no sé durante el vídeo les voy a hablar un poquito nada más algunas cosas que quiero decirles que hace tiempo estaba por decirles pero no he encontrado como que el momento indicado para hacerlo así que este vídeo lo voy a hacer así que nada chicas también tengo un vídeo pendiente de compras en tiendas de segunda servicio al mí específicamente porque ya abrieron las tiendas de segunda en mi área así que abrieron las tiendas de segunda y esté claro yendo con las debidas precauciones y ese vídeo de esas compras en tiendas de segunda en servicio en mí se los voy a estar dejando para esta misma semana pero después de este vídeo también les quiero decir que en este vídeo me voy a tratar de probar todas las piezas para que vean cómo quedan también así que nada chicas ahora sí sin más nada que decir vamos a comenzar con el vídeo pero antes quiero invitarte a que te suscribas si todavía no lo has hecho si te gusta este tipo de vídeos dale like y ahora sí vamos a comenzar ustedes saben hace algún tiempo yo tenía otro canal que se llamaba charis glow también pero ese canal me lo hackearon y por eso dice este otro canal que con él estoy como que volviendo a comenzar arrancando con este canal en el primer canal tuve muchos problemas en cuestión de cuando me lo hackearon al fin de cuentas nunca pude recuperarlo completamente porque hace un tiempito atrás hace como unas semanas les había comentado que había recuperado ese canal pero de nuevo me lo que hizo youtube sin explicaciones y sin nada así que ese era mi trabajo pues ya no estaba generando dinero así que en ese tiempo como yo veía que mi esposo vendía en ebay pues me di la oportunidad de vender también aunque no tenía mucha esperanza porque en sí este como como les digo mi esposo compraba para revender yo no tenía en sí nada para revender pues yo dije nada con la misma ropa que tengo esa esa ropa que tengo que ya no uso que ya no necesito pues la voy a revender a ver cómo va pero les digo que no tenía como que esperanzas de que me fuera fuera a generar ingresos porque para mí lo que yo tenía como que yo sentía que no tenía mucho valor así que nada la cuestión es que me tiré a vender mi esposo me me ayudó para ver cómo como lo hacía y todo eso y este nada comencé a vender y desde ahí empecé a cogerle bastante amor a ebay porque fue lo que yo estuvo haciendo para generar ingresos cuando youtube a mí no me dio ni la mano tan siquiera para ayudarme porque literalmente yo les escribía a ellos eso era para que ellos me respondiera tenía que pasar dos días o más y todo era un problema que si me no podían hacer esta esto que si no podía hacer lo otro que si no me iba a anyway no no querían ayudarme es lo que quiero decir no nunca me ayudaron al 100% cuando abro este otro canal también estoy con problemas porque literalmente yo le para hacerles el cuento largo corto yo hay una compañía que nos paga nosotros los youtubers que se llama adsense cuando yo creé esa cuenta de adsense para que youtube me empezara a pagar se me olvidó o sea nunca no puedo recordar ni el usuario ni el email ni la contraseña así que no podía cobrar o sea yo estaba cobrando estaba generando dinero pero no los podía cobrar porque si yo no sé esa contraseña youtube no me quería pagar entonces nada la cuestión es que tuve muchos muchos problemas hasta hace poquito que por fin pude accesar a una nueva cuenta y para hacerles como les digo el cuento largo corto porque es demasiado largo todo todo esto que les estoy contando lo que pasa es que se los estoy resumiendo pues nada yo pude volver otra vez a cobrar pero youtube quedó debiéndome mucho dinero pero mucho mucho dinero del otro canal y de este canal también así que como les digo a mí lo que me salvó fue ebay y todavía al sol de hoy pensaba que porque anteriormente pensaba que cuando volviera a cobrar en youtube pues iba a dejar otra vez ebay pero como les digo le he escogido un cariño a ebay especial porque fue mi trabajo cuando más lo necesitaba y lo mismo te digo a ti si ahora mismo no tienes trabajo o quisiera generar un poquito más de dinero del que estás generando quizás pues ebay es tu solución y no tan solo ebay puede ser ebay postmark mercari tipo todas esas aplicaciones que existen para comprar y revender son un palo chicas si tienes algunas cosas que no utilices en tu casa puedes sacarle algún dinerito quizás vendiéndolas en estas aplicaciones y créanme chicas que yo no tenía nada de esperanza en esto pero desde que empecé a vender les digo le he cogido el truquito como dice uno y me gusta y me gusta bastante también porque todo lo haces a tu tiempo o sea cuando tú puedes estando en tu casa estando en cualquier sitio porque lo haces todo desde el celular así que no necesitas como que algo en específico como ir a un sitio para trabajar o despertarte super temprano para hacerlo o super tarde no tú lo puedes hacer a tu tiempo y cuando tú quieras con esto quiero decirles que no tenemos que esperar que las puertas se abran sino que nosotros ir a abrir puertas como como decimos acá porque siempre hay una solución y si necesitas algún dinerito chicas no olviden que ebay es muy buena muy muy excelente opción para eso así que nada no no voy a hablar más nada sobre el tema vamos a comenzar con las compras ahora sí vamos a comenzar con las compras que hice en les voy a mostrar todo así salteado y abajo le voy a estar poniendo como que donde lo compré específicamente porque ahora mismo no me acuerdo pero voy a comenzar con este bolso que ven aquí este sí recuerdo que este fue en postmark este lo compré en postmark porque estaba buscando un bolso blanco ya que no tenía y conseguí este este de la marca de o de la tienda de aldo como tal originalmente y este lo compré completamente nuevo pero como les dije en lo compré en postmark y es bastante espacioso ya tengo algunas cosas porque ya lo utilicé es bastante espacioso y aquí adentro dice aldo no sé si lo ven pueden ver por ahí sí porque yo también estaba diciendo adiós pero si esto es una un bolso de aldo donde donde rayos como que los o sea donde rayos dice aldo porque las carteras de aldo siempre tienden a decirlo en algún lado pero si lo decía adentro y me gusta como les digo porque la puedo utilizar de esta forma y con los straps largos que es como más lo utilizo aunque no me gusta mucho como se ven estos straps largos con este bolso pero me gusta me gusta utilizarla más bien así esta sí me gusta utilizarla así y para verano es un must tener un bolso blanco otro de los bolsos que compré fue este que este me encantó también es de aldo literalmente yo estaba buscando como que bolsos de aldo o de steve maiden porque son son tienden a ser económicos pero de muy buena calidad en mi opinión y este este es un tamaño perfecto es bastante estructurado también y el color me encanta que es como un color nude como un color cremita y trae los straps también este creo que fue en depop pero como quiera lo voy a dejar en pantalla donde específicamente fue y cuánto me costó está bien bonito como pueden ver tiene espacio para meter muchas cosas y tiene detalles dorados que eso me gusta bastante en las carteras que tengan detalles dorados y nada me encanta de las cosas que compré fue este jean que es de la marca hollister y este es high rise y supuestamente era short pero la realidad es que no me quedó short de largo no me quedó al tobillo me quedó más largo así que como quiera lo tengo que doblar es roto también esto es una de las piezas que debería deberíamos tener todos como básico en el closet para primavera y verano porque se utiliza bastante este como les digo es roto y es talle alto aunque me hubiese gustado que fuera más corto todavía en cuestión que me llegara exactamente el tobillo y que no tuviera que doblarlo eso fue lo que no me gustó pero queda bonito y este este es size 1 una de las cosas que también estaba buscando para esta primavera y verano son eran unos short que aunque yo tengo dos exactamente tengo dos ahora mismo y los dos son de la tienda de segunda pero quería uno que fuera así que fuera como se le dice a esto este paperback y se ven bien bonito entonces éste lo conseguí completamente nuevo en creo que fue en mercari o en dipas mira no sé le voy a poner en pantalla donde específicamente fue como pueden ver miren tienen los tickets y todo de nuevo y decía que costaba 22 dólares pero yo creo que esto yo lo compré como por 10 dólares y completamente nuevo está súper bien y queda bien bonito también este no tiene como que una correa ni nada pero le puedes poner quizás la correa que tú quieras así que me gustó también conseguí este este es de target y cuando lo vi yo dije no creo que me quede a lo mejor me queda grande pero si no me quedaba lo que iba a hacer era que lo iba a vender pero como me quedo quizás me quede con él todavía no lo sé pero con uno de los dos me quedo y el otro lo voy a vender porque es más o menos el mismo estilo diría yo que el mismo ven deja ver cómo se los muestro mejor es un paperback short que es así y este sí tiene esta esta cosa la la banda como para amarrarlo y este en el 6 su modo y como pueden ver había costado 17 dólares pero yo lo compré como por no sé como por menos de 12 dólares algo por el estilo y está bien bonito y como como ustedes saben se están utilizando mucho lo que son los mom jeans y este todos los que casi casi todos casi casi todos los que yo tengo son porque los he conseguido en las tiendas de segunda y estas fueron online o sea básicamente de segunda mano son de segunda mano pero los compré online y el primero que les voy a mostrar es este este y todos son de american ego porque esos son los que me quedan en verdad en mi opinión me quedan bien lo siento cómodo y a pesar de que el jean es rígido se siente como son como una tela suavecita y este es uno de ellos este es así en la parte de abajo es así rasgado y a pesar de que es roto no tiene los rotos como tal es como como cubierto como quiera y son talles super altos en la parte de atrás son así voy a tratar de probármelos todo para que vean como quedan este es talle short o extra short si este es cero extra short y me quedó me quedó bien bueno no sé porque en estos días he estado he subido dos libras así que no sé ahora cómo me quedan pero me voy a estar mostrando les voy a estar mostrando como quiera para que vean más o menos como quedan estos son otros estos son ven son rasgados acá en la parte de abajo del pie y en las rodillas y esto me encantaron me gustó el wash que el color y en la parte de atrás es así está bien bonito también todos estos los conseguí súper económicos en la tienda de segunda en la tienda de segunda online por decirlo así pero este es el otro y este es uno de los más que a mí me ha gustado este es de la marca Hollister y este es doble cero regular y estos corren mega grande así que este es doble cero y yo diría que si vas a comprar un un jean de estos lo puedes escoger como hasta uno o dos size más pequeño porque corren súper grande y esto lo voy a ir regular pero este sí mi intención era doblarlos en la parte de abajo para que se vieran no sé me gusta como se ven estos en específico dobladitos abajo porque no todos me gustan como se ven doblados abajo no sé si me hago entender y ahora les voy a mostrar algunas de las ropas que he conseguido esta esta fue creo que mercario en tipo este blazer está precioso como pueden ver este es de Bershka y es size small y lo que me gustó fue el color que es como un color caramelo y no tenía nada absolutamente nada de este color y tengo como que ahora quiero como que todo de este color entonces los botones son blancos que lo hace como más especial diría yo y este nada es un blazer sencillo pero en realidad lo que me gustó mucho fue el color y como ustedes saben yo tengo como una leve excepción por los blazers y este color me encantó es más como estilo de hombre miren como pueden ver aquí tiene como que hasta ese bolsillo que tienen los blazers de los hombres y o sea que usan los hombres y nada está precioso esta camisa bueno estos ganchos ni los miren porque este los puse con los ganchos que ya que tenía y que me sobraron así que este son ganchos que todos son diferentes y nada que ver uno con otro pero nada la cuestión es que esta blusita me encantó porque tiene mangas puff y este mangas puff y este es cuello o escote cuadrado esta también la conseguí completamente nuevo el blazer no el blazer era usado pero esta es completamente nueva y esta tiene un costo de 12.99 pero la conseguí mucho más económica la voy a dejar en pantalla creo que fue hasta como en 7 dólares y está súper súper linda me encantan las mangas y es eso sí ese es un poco es un poco crop pero está bonita como para usar con los mom jeans que son bastante altos y no se ve nada esta otra fue fue una de las primeras que compré en estas aplicaciones y esta me encantó porque esto es como un corset pero miren lo rápido pensé como utilizarlo con blazer por debajo del blazer y que esto sea así como un detalle especial para ese outfit porque no sé pienso que se debe de ver súper lindo este tiene rellenos aquí y nada me gusta eso porque siento que se va a ver mejor y este también la conseguí nueva si esta también estaba completamente nueva chicas y esto costaba 19.90 y este la conseguí también por menos de 10 dólares y básicamente son los precios que uno encuentra en la tienda de segunda ahora mismo porque los precios por lo menos antes de la pandemia los precios habían subido en las tiendas de segunda demasiado y este estas son piezas que verdaderamente me gustan y que sé que les voy a dar uso algunas las voy a vender sé que las voy a vender quizás algunas las voy a usar quizás una vez y después las vendo pero esa es mi intención entonces miren este crop top está precioso es sencillo como pueden ver pero el color está bien bonito y esto también pensé utilizarlo que se puede utilizar con los mom jeans que son bien altos o los pantaloncitos cortos que les mostré que son los paperback que son súper altos pues esta es una camisilla que va a con todo también y lo puedes utilizar para todas las temporadas la tela es bastante gordita como de suéter y este es en size medium esta fue usada esta fue usada pero está en excelentes condiciones también otra también que compré en esas aplicaciones y esta es crop top y ustedes saben no sé si las que me siguen desde hace tiempo no sé si se han podido dar cuenta que me encantan las camisas que son de botones me fascinan y esta es crop top no tenía ninguno así es bastante cortita pero se ve la estoy imaginando con los mom jeans porque como son es cortita y los mom jeans son altos pues va súper bien y esta es en size small el color también es un color neutral que va con todo necesitaba más ropa así neutral porque la realidad es que entiendo que estas son piezas que uno le puede sacar mejor provecho que no sé prendas que son como esta ustedes ven que esto no es tan combinable y no lo puedes utilizar como para todas las temporadas sin embargo una camisa como esta si se puede utilizar y reutilizar y lo puede combinar con diferentes cosas este es color como cremita y el precio original era 1590 y yo lo conseguí súper económico este es otro blazer pero este es color amarillo mostaza y yo tengo uno amarillo mostaza pero no me gusta mucho la parte de la de frente así que ese lo voy a vender y este quizás lo vaya a utilizar si me queda bien porque lo veo súper largo como pueden ver no sé si lo vaya a utilizar como un blazer dress o como blazer como tal pero me encantó el de fashion nova también lo conseguí en creo que fue en depop y como ven es de fashion nova y este fue en colaboración con car divi con una colección que car divi lanzó para fashion nova y me pareció súper lindo también estaba completamente nuevo el precio original creo que eran bueno ahí dice que son 60 dólares y yo lo conseguí creo que por menos de 15 dólares bien económico y me encantó está precioso esta otra que ven por aquí también la conseguí en esas tiendas y esta yo la andaba buscando porque esta yo la vi en ebay y estaba como que súper súper ansiosa por tener esta camisa pero lo que pasa es que la de ebay era large y por eso no me atrevía como que comprarla yo dije no me va a quedar súper grande y no va a ver no va a valer la pena y cuando casualmente cuando estaba en mercado y la vi o en depop no sé cuál de las dos y la conseguí la misma y me encanta por los colores mangas pof cuello cuadrado me encantó y esta le voy a poner el precio en pantalla también cuánto fue que me costó esta es size medium pero perfecta o sea ni small ni large tenía que ser medium porque este esta me queda súper bien y en la parte de atrás tiene un elastiquito que hace que te la puedas poner mejor y que no pases trabajo esta es una de las últimas que me ha llegado y esta es parecido a esas chicas miren casualmente este también es amarillo mostaza pero ese color está precioso y es de forever 21 también porque la cuestión es que cuando yo busco en estas tiendas lo que hago es que pongo la tienda donde yo quiero buscar piezas o sea quiero buscar piezas de forever 21 pues pongo forever 21 en el buscador y me salen todas las de forever 21 que hay y así es que yo las busco o si no pongo el estilo como tal que quiero buscar que casi siempre pongo um puff sleeve y me salen muchísimas y este de ahí es que las voy encontrando esta es de forever 21 como les dije y este es size small y me encanta tiene las mangas así largas pero la tela es súper fresquecita y está súper linda lo que les voy a mostrar ahora fue un bundle que compré que quiere decir que todas las compré al mismo vendedor esta es mira todas son completamente nuevas son ven de H&M son básicas y los básicos son siempre son imprescindibles en el closet y lo puedes utilizar con muchas cosas y para todas las temporadas así que por eso decidí comprar esta venía esta blanca que es como una crop top blanca sencilla venía esta ninguna de ellas tiene precio bueno esta dice 9.99 pero la otra yo creo que no tenía el precio esta es gris y me encanta el gris en la ropa también es crop top y tiene el cuello cuadrado una básica que súper buena como para los mom jeans o para los shorts como para ahora para verano está perfecta y esta que fue la más que me gustó que es una negra cuello cuadrado con mangas puff es preciosa también completamente nueva y por las tres literalmente pague menos de 15 dólares que les digo son los precios literalmente que están en las tiendas de segunda y para mí está súper bien he comprado alguna que otra cosa más pero ya esas las utilicé son las tengo en el olvido esas las guardé y las puse ahí como para recordarme para mostrárselas a ustedes en este vídeo y nada chicas estas son todas las compras que hice en estas tiendas en Mercari en Depop y en Portsmart espero que les haya gustado este vídeo si quieren más vídeos como esto por favor no olviden decírmelo en la parte de abajo de este vídeo díganme también si ustedes han vendido en Ebay en Portsmart o en Mercari o en alguna de estas tiendas o si han comprado cuál ha sido su experiencia me interesa mucho saberlo y espero que les haya gustado este vídeo y nosotros nos vemos en un próximo vídeo bye y